Estás escuchando, ¿Cuándo era pavo? Por la primera 100.5 FM. ¡Suscríbete al canal! 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 las canciones que yo vi a conocer de Enrique y de nosotros para incluirla en su disco nuevo y esa estrella musical que va a hacer al mundo entero, no solamente a Venezuela. Así es, hermano, completamente de acuerdo. Alberto, qué placer tenerte por acá este ratico de domingo, ya es la segunda vez que estás con nosotros en Cuando Era Pavo y en ese encuentro, que aunque es virtual y cada uno está en ciudades distintas y en partes del mundo distinta, tenemos el mismo sentimiento que ha sido trabajar por nuestra música, por nuestra esencia. Hoy reunimos, hacía tiempo que esto no se veía, a Enrique Hidalgo, a don Gualberto Ibarreto y a Juan Carlos Salazar. Qué honor de verdad compartir contigo, Gualberto. Para mí es un honor también. No lo escucho muy bien, Juan Carlos, muy poquito lo escucho, pero a ti sí te escucho clarizo. Pero la cosa es que estamos juntos a lo que hace posible la técnica, el técnico, porque esto a lo mejor activamente no se podía, pero podemos conectarlo y poder establecer un enlace, y no solamente emocional, sino comunicativo, porque así poder por lo menos escucharlo, y revivir de alguna manera ese sentimiento que nos une. Bueno, Gualberto, tú sabes que esto te lo he dicho varias veces, pero quiero hacerlo una vez público acá, de que nosotros, todos los venezolanos, estaremos siempre agradecidos de ese hermoso trabajo. Gualberto, yo dudo que nazca otra voz en Venezuela, tan bella como la tuya, hermano querido. Hemos querido, hemos compartido mucho, y siempre te expreso, pues, el cariño, la admiración, y lo más importante es que gracias a ti, gracias a tu emergencia como cantante, yo también me inicié en la música venezolana cantando tus canciones. La despedida de Gualberto, porque hay alguna interferencia, pero Gualberto, déjale tu despedida a todo el público de Guarenas, Guatire, de Venezuela, por acá te están enviando muchos saludos, y estamos escuchando de fondo ese ladrón de tu amor, uno de esos más grandes himnos, pero son demasiados. Déjale tu despedida a todo ese público que está en sintonía de la primera 100.5 de Cuando Era Pavo. Claro, por favor, mucho gusto al público de Guarenas y de toda la región mirandina, y gracias por este contacto que hace posible con su emisora, ¿no?, y su programa de Cuando Era Pavo. Bueno, la cosa es que puede estar en contacto con Juan Carlos, hijo de Enrique. Muchas gracias, Joe. Un abrazo, querido hermano. Gracias. Claro que sí, y este programa de todos modos está grabándose y se le va a enviar a cada uno de los protagonistas, y lo que él dice es cierto, Juan Carlos, ese tributo oficial, formal, que hace falta para don Enrique Hidalgo. Bueno, sí, lo habíamos mencionado, ¿no?, de que, te lo había dicho, ¿no?, de que este es un tributo a Gualberto, pero también la mayoría de las canciones son para Enrique, entonces va a ser una, una, en cierta forma, pues va a ser rindiéndole un tributo a ambos. Me siento muy identificado con la música, con el sentimiento, con la letra, con el mensaje, la nostalgia de las canciones de Enrique Hidalgo, entonces, él se merece esto y mucho más, por supuesto. Claro que sí, vamos a identificar a las canciones, de regreso, volvemos ya con los últimos minutos y la despedida de Juan Carlos Salazar en este pequeño tributo por su trayectoria y porque ha dado mucho por la música nuestra. Por acá, por la primera 100.5, es la cosa. ¿Quién te ama? Cuando era pavo tu programa de recuerdos Cuando era pavo es una lluvia de momentos Están guardados en tu corazón y que hoy los traerás de vuelta con más emoción Cuando era pavo es una forma de viajar Cuando era pavo es tu programa familiar De aquellos viejos buenos tiempos Que aunque estén muy lejos Nunca dejan de brillar Cuando era pavo tu programa especial Ya está de vuelta para recordar Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turbinar Soy como el viento en la mies Siento el caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela El rumor del llano en una canción Que me desvela La mujer que quiera Tiene que ser corazón Flaco y espuela Con la piel tostada Como una flor de Venezuela Con tus paisajes y mis sueños Me iré por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a vivo Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la cuarela Y de ti los hijos que se mueran Nuevas estrellas Y si un día tengo Que naufragar y el tifón Rompe mis velas Enterrar mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela Venezuela Una canción hermosísima Compuesta por Pablo Herrera Y José Luis Armentero Que canción tan hermosa Definitivamente Y conversando con Juan Carlos Pues está a esta hora Desayunando Un poco tarde Juan Carlos Comiéndose una arepita Y papelón con limón Ayer celebraron el Día Mundial De la Arepa Así es Lo celebramos Y todavía hoy también Hoy es la Están haciendo una octavita Desde un día nada más Este Hay un festival Venezolano Y los están celebrando hoy también Este Y bueno Ayer fue una Fue muchísima gente Este Fueron varios Negocios venezolanos Que hicieron esto Que lo Patrocinaron Y bueno Hubo música En vivo Con arpa Cuatro y malacas Y muchas cosas buenas Juan Carlos Está viviendo Desde hace Algunos años ¿Cuántos exactamente Juan Carlos En Orlando Florida En Orlando Tengo 15 años Pero en los Estados Unidos Son 22 años Hermano Y desde que me vine Para acá pues Este Siempre he estado Con Tú sabes Difundiendo la música Venezolana Aquí en los Estados Unidos En Europa En América Latina Llevando la huesa Llevando lo mejor De nosotros Nuestra Nuestra música Nuestro gentilicio Con una aliada Perfecta Que te ha dejado Un saludo En la mañana De hoy Vamos a escuchar Ahora bien El saludo completo No solamente Tuve el honor De ser la hija De Juan Carlos Salazar Sino que también Su productora Su representante Aquí en los Estados Unidos Y en Europa Gracias Gracias a que él Nos envolvió muchísimo En su En su música Este En ese cultivo De la música Venezolana En el extranjero Yo me interesé muchísimo En acompañarlo No solamente En el escenario Lo acompañamos Yo toco las maracas Mi hermana toca las claves Y a veces Hacemos los coros Sino que también Una En una oportunidad Él me llevó Hacer una gira De medios Por Venezuela Y entonces Visitamos más de 200 medios En una semana Prensa escrita Radio Televisión Y ahí me interesó Muchísimo La carrera Como relacionista Pública Fue a la universidad Estudié eso Y bueno Me convertí En su En su representante Hemos podido hacer Muchísimos Conciertos Acá En En la Florida Este Donde Yo los he producido Así como también En Europa Estamos Hemos estado En En Suiza Alemania Y Italia Allá Allá lo acompañé Y de verdad Que ha sido Una de las mejores Experiencias De mi vida Y bueno Como padre Él es una persona Maravillosa De verdad Que siempre ha dado Lo mejor Por nosotros Por sus hijos Nos ha puesto De primero Ante todo Y nada Solamente Me queda decirle Que lo adoro Que lo amo Y que de verdad Que estoy Súper orgullosa De todos los logros Que ha tenido Hasta ahora Y yo sé Que esto O sea Que lo que viene Es muchísimo más Así que Venezuela Prepárate Porque Tiene muchísimo Que disfrutar De Juan Carlos Salazar Y De verdad Que Súper orgullosa Súper feliz Y Te deseo Lo mejor del mundo Papi Te quiero Este es Ana Y ahora Vamos a ver Que te dejó Dicho Francia Decir Que estoy orgullosa De lo que mi papá Ha logrado Es muy poco Él es el vivo Reflejo De perseverancia Y nos ha inspirado Y nos ha inspirado A mis hermanos Y a mí Alcanzar Nuestros sueños Me satisface Saber De que a pesar De la distancia Él pueda llegar A cada rincón De Venezuela Con su música Y estoy Inmensamente Feliz Del éxito Que ha tenido Últimamente Y que esté Posicionado Como el número Uno En el Record Report Tus hijas Brevemente ¿Qué son tus Hijas? Tu fuente De inspiración Pero ¿Qué les tienes Que decir A ellas? Mira Este Es difícil Expresarlo Este Porque Son tan Profundos Esos Esos Sentimientos Que Que las palabras Pues Se quedan Muy cortas Entonces Yo lo hago Con muchos Abrazos Con muchos Besos Con Con muchas Expresiones De amor Este Diciéndola Cuanto Cuanto los quiero Cuanto las amo Cuanto Deseo lo mejor Para ellas Son además Hija De De una cantante Su mamá Era cantante Y era mi Mi compañerita De clases De bachillerato Y precisamente Enrique Hidalgo Le compuso Le hizo una canción Que Ahora mismo Estoy grabando Que se llama Hasta el cielo Se calla Que la canción Refleja Mucho pues El sentimiento Por su mami Refleja pues También Este Lo que fue Nuestro Nuestro amor Y lo que fue El fundamento De esa De esa relación Y lo que Y lo que son Mis hijas Ahora Un gran amor Este Que Que Les tengo A ambas Y siempre Están conmigo Siempre Si no estamos Juntos Yo Es el único Lo único Que yo Sacrifico Cuando sacrifico La música Es por mis hijos Este Y es porque Pues Tienen prioridad En mi vida Y siempre Siempre Lo será Así Este Y ellas Saben que De esta manera Cuanto amo la música Saben cuánto Estoy trabajando Muy duro Muy duro Soy un guerrero Para llevarle Mucha música Buena A Venezuela Claro que si Juan Carlos Nos quedan Pocos minutos Pero quiero Hacer un Recorrido También por esa Parte de América Latina De ese Repertorio musical Donde te has Detenido Con Por ejemplo Aquí con Tres canciones A ver que Significa cada una De ellas En tu vida Musical Y en tu vida Incluso Fuera de De la música Por ejemplo Esta De tanto Correr Por la vida Sin Felo Me olvidé Que la vida Se vive Un momento De tanto Querer Ser En todo El primero Me olvidé De vivir ¿Qué me dices De esa canción? Wow Mira Esa es una canción Originalmente Francesa Que Julio Iglesias Este Versionó Y que Demuestra Ese Ese sentimiento Esas emociones Que Que los cantantes A veces Podemos vivir Por dejar Por dejar Las cosas Más valiosas De un lado Este Nos olvidamos De vivir La vida Los detalles Pequeños De la vida Por querer Cantar Y por querer Ser famoso A veces Y por querer Ser el número uno Este Y aparte De eso Me llevaste A una fecha Muy importante De mi vida Que fue Cuando tuve La oportunidad De cantar Con Julio Iglesias En el año 97 En el teatro Paramount De la ciudad De Denver Que él estaba Precisamente Cantando Me olvidé De vivir Y entonces En un momento Le pidió a la audiencia Que Que cantaran Que claro La mayoría De las personas Eran americanos No se sabían La letra Pero yo Si me sabía La letra Y yo comencé A cantarla Yo estaba En la segunda fila Del teatro Y entonces Él con su oído Me Me Escuchó Mi voz Es claro Él no sabía Que yo cantaba Y me llama Al escenario Entonces Allí Nos sentamos A pie del escenario A cantar Él le hacía La voz principal A veces yo le hacía Armonía O nos Nos Tutábamos Y hacíamos Lo contrario Y disfrutamos Ese momento Muchísimo Después nos paramos En el escenario Y me dice Julio Iglesias A mí Mira Él pensó Que yo era De otra parte De América Latina Sin embargo Yo le dije Que era venezolano Y En aquel entonces Hablar de Venezuela En Colorado Era hablar Del cielo De la gloria Porque era Andrés Galarraga Estaba destrozando Las pelotas Allá en Colorado Jugando para los Los rockies de Colorado Y entonces Hablar de Venezuela Era muy hermoso Entonces la gente Se vino a hablar Abajo aplaudiendo Y Julio Dijo Ah eres de Venezuela Entonces le pidió Al maestro Ferro Que era su pianista Y director Que mira Al maestro Algo de Venezuela Y empezaron Con los acordes De la mañanera Hermano Y esa fue una emoción Demasiado Grande Una de las experiencias Más maravillosas Que he tenido En toda mi vida Y cantarla Y compartir ese momento Con Julio Iglesias Pues fue maravilloso Julio Iglesias Me dejó en el escenario Y me dijo Esto es tuyo La noche es tuya Entonces yo le dije Bueno si la noche Si la noche es mía Vas a tener que compartir La mitad de lo que te estás ganando Esta noche aquí conmigo Que era una cantidad Me cuentas y me emociona Además que te veo Conmovido con ese Con ese momento Hay muchas canciones Por ejemplo Un clásico Compuesto Por Charles Chaplin Que luego le colocaron Una versión Que a mi también Me conecta mucho Porque era el inicio De todos los shows También de mi padre Y hay mucha similitud Yo te lo he escrito En varias ocasiones Que tiene muchas cosas En común Esta canción Hasta un poquito Del timbre inclusive Si 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 Tu llegaste a mi Cuando me voy Si Eres luz de abril Algún recuerdo Juan Carlos De esta letra De esta canción Si Bueno Esta es la Original Charles Chaplin Hizo La parte musical Y después Le hicieron letra A esta canción Y yo la cantaba Originalmente así Y formaba parte Siempre De mi De mi serenata Era un canto Al amor Y también Al desamor Porque lamentablemente La canción Te dice eso Y después hizo Julio Iglesias Le hice una versión Muy hermosa También En otra letra Que yo llegué A grabar En un disco Dedicado a América Latina Candilejas Marcó una época Además Tiene una belleza Melódica Y una riqueza Lírica Que Que va más allá Mucho más allá De lo que De lo que estamos Escuchando Ahora Y yo creo Que tu papá Estaría de acuerdo Conmigo En esa percepción Pero si hermano Están colocando Están seleccionando Unos temas Que me están llegando Muy a la fibra Muy a la fibra Musical A la A la nostalgia Y me está abocando Unas épocas Muy hermosas De mi vida Y de Venezuela Y el último tema De este trío De canciones De América Latina Y de grandes recuerdos Lo hizo nada más Que el príncipe De la canción También lo grabó Don Gualberto Ibarreto Pero yo sé que cuando Compartiste con José José En un escenario En un tributo Tú te bajaste Y él te dijo algo Porque yo Yo no estaba allí Y no pude escucharlo todo Pero quiero que tú me cuentes Brevemente Cuando él te mencionó Sobre Fran Sinatra Sí Bueno fíjate que Esa canción A la cual te refieres Por supuesto En Venezuela La llaman El gorrión Se llama Lo que un día fue No será Yo sé la canteza Esa noche A José José Y cuando terminé De cantar Él me abraza Primero mi hija Ana Carolina Y después Él me abraza Y me agarra así Por mis mejillas Y me dice Qué bello hermano Qué bello Qué gesto tan bonito Qué bonita voz Ese registro Tan hermoso Que tiene Se parece mucho A la voz De Fran Sinatra Imagínate Que eso venga Del príncipe De la canción Que venga De alguien Como José Que me compare Con la voz La voz De todos los tiempos De todos los tiempos Que es Fran Sinatra Este Bueno Sabes Unido eso Al momento Que tuve Con Con la iglesia Si Otros momentos Como Con Con Gualberto Con María Teresa Echazin Con José Luis Rodríguez Y muchos otros Me han llenado Muchísimo Muchísimo Como Como artista Y son las cosas Que me motivan A seguir adelante Que me dan Esa fuerza Que necesita uno Para hacer Continuar siendo Un guerrero En este difícil Mundo de la música Claro que sí Juan Carlos Para tu despedida Ya Esto Vamos a jugar Un ping pong Pero Respuesta de una Una sola palabra Una sola palabra Que sea Lo primero Que te viene A tu mente Un momento El festival De la voz Liceísta Un recuerdo Mi mamá Sí Mi mamá Una añoranza Venezuela Un aroma La orquídea Un sabor El pabellón Y un lugar Donde volver Margarita Me encanta Mucho Margarita Ah Tenemos eso En común Yo también Siempre quiero Volver a Margarita Viví en Margarita Diez años Y de allí Descubrí tanto De la música Margariteña Francisco Me encantaría Me encantaría Cuando Cuando lo único Que sea Es cantar Me encantaría Vivir en Margarita Retirarme A jubilarme Ya Claro que sí Juan Carlos Para tu despedida Las redes sociales Donde la gente Ubica el tema María Antonia Y este tributo Y la despedida Para todo el mundo Que te está escuchando Y la gente De Guarenas Guatire De la primera 100.5 Bueno Antes de despedirme Quiero darte las gracias Por este Encuentro Me tocaste la fibra En muchos momentos Este Me llevaste A mi época Cuando era pavo Y reviviste Hermosos momentos De mi vida Y creo que has hecho Lo mismo Con esa magia A toda tu radio La radio audiencia Este Muy satisfecho Con Con la calidad De este Este encuentro Y Y te agradezco Pues mucho La oportunidad Que me has dado De poder Ser parte De la historia Musical De cuando era pavo Mis redes sociales Son Arroba J.C. Salazar Music Así como suena Arroba J.C. Juan de Juan Carlos J.C. Salazar Music Son Eso es Mi Facebook Mi Instagram Y mi Twitter Y tuve que buscar Con esa palabra En inglés Porque ya las otras Estaban tomadas Este Pero bueno Ahí yo interactúo Mucho con la gente Me encanta que me escriban Y yo responderle a la gente La manejo yo mismo Directamente Estoy muy activo Y Este Tengo mi página De internet Donde la gente puede Bajar Completamente gratis Algunos Algunas Canciones Este Mi página De internet Es Juan Carlos Salazar Salazar Punto com Entonces Allí también Podemos interactuar Y bueno Creo que Es Así Eso es todo Este Muchísimas gracias A cuando era Pavo A ti Personalmente Este Tengo el privilegio De hablar contigo Porque además Admiraba mucho A tu papá Me encantaban mucho Sus canciones Y seguí mucho Su carrera Este Pero bueno La vida es Es así Es difícil Y Y a veces Tenemos que Tratar de entenderla Un gran abrazo Para todos Para Para ti Para tu familia Para todos los amigos De la De la primera Y gracias Por el apoyo Y bueno Nos veremos muy pronto Si Dios quiere Personalmente Para Para estrecharte la mano Y darte un abrazo Por Por No solamente Por Este programa Sino por Hacer Realidad Este Este Sueño Tuyo Y Y hacer maravillas Con él Porque Te agradezco Y valoro mucho La calidad del mismo Gracias Que palabras tan bonitas Para mi padre Y para mi Si de esto se trata El compromiso Así como tu compromiso Es llevar la música Venezolana Bien en alto Y la música De América Latina El mío pues Es que los valores Y que Que se mantenga La vigencia De toda aquella industria Maravillosa Próspera Exitosa Llena de Tanto talento Y que Yo no tengo nada En contra de ningún género En lo absoluto Pero si creo que La prioridad Debe saber lo que es Un polo Un galerón Una música venezolana Antes Que Dejarnos invadir Por cualquier otro género Que no Ha nacido acá En Venezuela Así como por ejemplo En el caso De la gastronomía Bienvenido Comer comida japonesa Somos ciudadanos Del mundo Pero que rico Es la cachapa La arepa Y esa Es la prioridad De vida mía Y por eso Trabajamos Y hacemos este tributo A ustedes A ustedes Y a toda la industria A nombre A nombre A nombre De los artistas Venezolanos Y de los venezolanos Te doy las gracias Por el Bellísimo Trabajo Que estás haciendo No De los sueños Saludos Saludos Gracias a don Enrique Hidalgo También pronto Vamos a hacer Un especial Por él Ya nos hemos puesto De acuerdo Y también con Don Gualberto Gracias a Ana Que además fue Cómplice Ana Salazar Quien es la Manager Representante Productora Y relacionista Pública También gracias A Livia Mañosca Quien siempre Hace un trabajo Maravilloso A Francia Y a todo el equipo Que está Llevando esta música Por toda Venezuela Entonces será Hasta el próximo Sábado A las once En punto Gracias a Platanomanía En lugar de comida rápida Basada en plátano Villa Chapa La auténtica Señora Cachapa Gracias a Papi Chicken El pollo doradito Y muy sabroso La parada Del dulce criollo Nuestra línea De postres Es maravillosa Tenemos la línea Nueva de Cupcakes Criollos En el centro Comercial Miranda Allí en la Mezanina Justamente En Guarenas Todo Uñas Tu tienda online Escríbenos Al 0424 23 2642 Y puedes Consultar Acerca de nuestros Nuevos talleres Y Villa Arepa Que sabroso A propósito Del día De la arepa Ayer Estuvimos Y que sabroso Se come en ese lugar Son más de 40 Combinaciones Comenzando Porque puedes pedir La arepa Como tú la prefieras Asada o frita También con masa También con masa regular O con masa chicharrón Y luego pare usted De contar 40 sabores Asado negro La reina pepiada Clásica La de pabellón Acércate al centro Comercial Villa Ávila Y prueba La arepa Además Si te gusta Operar Por ejemplo La empanada Tenemos Las empanadas Maravillosas Pruébalas En Villa Arepa Gustavo Huitrago Estuvo En la parte Técnica También asistido Por Jesús Jesús ¿Tu apellido? Jesús Martínez Somos Tocayo Jesús Martínez También La dirección General Jesús Toro Juan Carlos Guevara En grabaciones Y quien tuvo El inmenso placer De acompañarte En nombre Del recuerdo Hoy con este tributo Juan Carlos Salazar Y a la música De nuestra Venezuela Que es La de este país En este país Desde que el sol Se levanta Nace la copla Y la danza Y la llanura El mar Y la serranilla De Guayana Y Occidente En este país Mi país Tu país Este país Desde que el sol Se levanta Nace la copla Y la danza Del oriente Y la llanura El mar Y la serranilla De Guayana Y Occidente En este país Mi país Tu país Mi país Es más que un sueño Es toda una realidad Con el orgullo Aferrado a su propia identidad Tu país Eres tú mismo Con tu esfuerzo Voluntad Voluntad En este país Mi país Tu país Mi país Mi país No es un decir Es la conciencia De todos Es el quehacer Del presente Para forjar El futuro Y así Cuentuar La sierra De nuestros Libertadores En este país Mi país Tu país Tu país Eres tú mismo Con tu esfuerzo Y voluntad En este país Mi país Tu país Tu país Tu país Tu país Tu país Tu país Gracias.